También la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala pidió al Ministerio de Educación el contenido de la reforma a la carrera magisterial para evaluarla. La reforma a la carrera magisterial planteada por el Ministerio de Educación ahora será estudiada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, entidad que con anterioridad propuso varios proyectos, esperando que sean incluidos dentro de esta nueva propuesta. Nosotros queremos conocer ahora, finalmente, cómo queda esa propuesta. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se le introdujeron? El día de hoy por la mañana me comuniqué directamente con la señora Ministra de Educación, pidiéndole que nos trasladara toda la documentación relacionada con lo que finalmente aprobó el Ministerio de Educación, para que nuestros equipos técnicos analicen si corresponde a lo que se presentó a través de esa alianza que trabajó durante varios años, o si las modificaciones esperamos sean para mejorar la propuesta. La Universidad de San Carlos de Guatemala desconoce si al final hubo cambios o no a la propuesta de reforma magisterial. Es que ese casi no hubo cambios, es el que tenemos que revisar, porque aunque hayan sido pocos, yo no sé realmente si fueron pocos o fueron muchos, pero yo espero, pues, por supuesto, espero que sea para mejorar la propuesta que se planteó, pero como ustedes comprenderán, en un tema tan delicado, nosotros no podemos expresar un criterio en este momento, eso así se lo dije a la señora Ministra de Educación hoy en la mañana, que no podíamos expresar un criterio, sino hasta después de haber conocido la propuesta que finalmente se aprobó. Si la USAC considera que la propuesta es viable, está anuente a brindar becas para los estudiantes de la carrera docente, aún con el déficit financiero que atraviesa, que oscila en los 200 millones de quetzales. Reportó, para Noticias T, Inicio Fuentes y Cámara, Danilo Peñal.